Inexplicable lo que ocurrió en Misiones, donde una persona condenada por homicidio, quien debería estar preso, guardando reclusión en la cárcel regional de Misiones, estaba robando y con un cuchillo la amenazó a una menor de edad para sacarle su celular. ¿Y cómo estaba en la calle, Graviel? Con un permiso especial. ¿Quién fue el bestia o la bestia que le dio un permiso especial a un homicida para que salga a la calle y esté amenazando a gente? Contanos, te escuchamos. Bueno, este hecho se registró anoche cuando una adolescente fue atacada por dos desconocidos. Uno de ellos, con un cuchillo, lo amenazó para que le pueda entregar su celular. Tras la denuncia, la Policía Nacional pudo aprender a dos de los supuestos autores, en donde uno de ellos, un joven de 23 años, contaba consigo un permiso especial. A partir del mes de julio, supuestamente, salía todos los jueves a las 11 de la mañana y retorna a la penitenciaría regional todos los domingos a las 11. Sin embargo, anoche estaba recorriendo la ciudad de San Ignacio y nuevamente atacó a esta joven. Supuestamente, le estaban dando una especie de posibilidad para que pueda reinsertarse a la sociedad y cuesta condena justamente por homicidio doloso. Nosotros hablamos con respecto a este procedimiento con el oficial Marcelo Irala de la Comisaría Tercera de San Ignacio y podemos compartir más detalles con respecto al tema. Escuchamos. Una adolescente de 16 años de edad que se encontraba frente a su homicidio con su apartado celular en la mano fue sorprendida por dos personas de sexo masculino quienes a bordo de una motocicleta llegaron al lugar en donde uno de ellos con un cuchillo en mano desciente y la intimida y tratando de despojarla de su aparato celular. En ese momento, la adolescente opone la existencia y justamente también salen sus padres junto a ella en donde estos malvivientes, sin lograr su cometido, nuevamente suben a la motocicleta y se dan a una precipitada fugada. Específicamente, según la denuncia, el que descendió de la motocicleta y que tenía el cuchillo en mano tiene libertad transitoria desde el mes de julio de este año en la causa homicidio doloso y tenía libertad transitoria con permiso para salir de la pente y se haría los días jueves a domingo.